Ante el aumento de casos de adolescentes embarazadas, se efectuó el encuentro regional de madres adolescentes donde participaron más de 200 jóvenes de Reynosa, San Fernando, Matamoros, Vallehermoso y Camargo. Al respecto, la directora de atención a la familia del sistema DIF Matamoros, Rosa Laura Gómez, señaló que actualmente atienden a más de 70 madres adolescentes. Sí, lamentablemente no hemos podido frenar este fenómeno y cada vez hay más jovencitas que inician a vivir su sexualidad y jóvenes, ¿verdad?, sin plena conciencia de las consecuencias. En este caso, pues tenemos madres adolescentes de 13, 14 años, ¿verdad? Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo una niña da luz a otro niño? Pues así es. Añadió que se busca prevenir mediante diversas acciones que se realizan en los planteles educativos, enseñándoles a vivir una sexualidad con responsabilidad y valores. Es un apoyo económico que el gobierno del estado da de mil pesos, eso es anual, pero el DIF municipal lo que hace es apoyarlas, buscar a las madres rotarias, a voluntarias, a donantes y les hacemos llegar pañales, leche en polvo, despensas, lo que podamos conseguir, se los damos. Generalmente viven en pobreza. Lupita Valle, de 16 años y quien tiene un bebé de 5 meses, compartió lo complicado que fue el cambio de vida y las responsabilidades. Salí embarazada a los 15 y me alivió ahorita a los 16. El papá del niño sí me apoya, pero no mucho. Y vivo con mis papás y mis papás sí me apoyan. Yo ahorita estoy estudiando ya para salir de la preparatoria, me faltó un año, y ponerme a trabajar. Voy a estudiar auxiliar de enfermería, el apoyo que también te dan en el DIF. Y ya, voy a salir a sacar adelante a mi bebé. De la misma forma, Karen Torres, de 18 años y con un bebé de 3 meses, dijo que en el sistema DIF Matamoros les brindan apoyo económico, psicológico, además de cursos y donaciones. Sí ha hecho, sí, ha sido muy difícil, ya me tuve que meter a trabajar y ya es más responsabilidad, ya tienes que pensar más cosas ya cuando tienes un bebé. Mucho, ya no es nada igual como era antes. Ya, ahora tengo que hacer cosas diferentes a las que hacía antes. Antes no estudiaba, estaba trabajando, pero ahora yo creo que tengo mucho más responsabilidad de trabajar porque ahora tengo que sacar a una persona adelante. Ahora no nada más es por mí, es por el niño. Con imágenes de Francisco Hernández Gea, informo para La Voz, Paola Almaraz.